Este es un informe especial. Y finalizan las elecciones en el Colegio Médico de Honduras. Ahí se encuentra Gustavo Ramos. Vamos con usted, Gustavo. ¿Cuáles han sido los resultados? Un informe especial. Bien, gracias. Continuamos acá en el Colegio Médico cuando vamos a hablar en este momento con la doctora Zubia Pafidroa, que cuando ha concluido esta votación que se ha convocado el día de hoy. Doctora, el evento de las votaciones, masivamente la gente ha llegado. ¿Qué podemos hablar de ello? Bueno, la verdad que esto ha sido un verdadero triunfo para el Colegio Médico, para nuestra organización gremial. Los compañeros han acudido masivamente a las urnas. Ha sido toda una fiesta. La verdad que estamos muy agradecidos por ese respaldo que hemos sentido del Gremio Médico a nuestra gestión. Se ha presentado incluso el informe económico, la ejecución presupuestaria en la Asamblea, porque estamos en Asamblea también, y ha sido desvirtuada todas esas falsedades, las farsas, que se han levantado contra la Junta Directiva del Colegio Médico. Y el día de mañana, pues, el Gremio Médico decidirá qué hacer contra aquellas personas que han levantado calumnias, contra la Junta Directiva, en detrimento de la imagen del Gremio Médico, de la institución gremial que representamos. Y, pues, estamos contentos, definitivamente, con este respaldo que hemos tenido por parte de nuestros compañeros médicos. Entonces, aquí en Tegucigalpa, masivamente, ¿y qué información tienes en otros departamentos, doctora? ¿Cómo estuvo la votación? Igual, en San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, en todas las delegaciones a nivel nacional, ha habido una participación importantísima del Gremio. Creemos nosotros que esto nos fortalece y nos compromete aún más con nuestra institución gremial para seguirla fortaleciendo de cara a una problemática importante a nivel de todo el país y que juntos, que unidos, que participando en forma masiva, pues, vamos a poder sacar adelante toda esta problemática que tenemos como gremio. ¿Qué podemos esperar del Colegio Médico ahora, cuando usted lo continúa dirigiendo? ¿Usted qué va a hacer por los médicos y otros trabajos que le toca hacer en favor de la población hondureña? Bueno, indudablemente que la lucha es importante, el desafío es grande, el reto es grande, sin embargo, más grande es nuestra voluntad y convicción de seguir luchando por el fortalecimiento de esto, por esas conquistas que se les han negado, no solamente al Gremio Médico, sino a la población hondureña. El derecho a la salud será una de nuestras, también, importantes decisiones y acciones. Sin embargo, el trabajo médico, con la dignidad que merecen nuestros agremiados, también será una situación importante que resolver y juntos estamos seguros que vamos a poder hacer una lucha importante sin dejar otros temas importantísimos en este momento. La recuperación de los espacios también para los compañeros estudiantes de medicina que han perdido muchos espacios dentro de la universidad y algunas otras propuestas que tenemos y que se han planteado dentro de la asamblea, que seguros estamos, tendrá el respaldo de todo el Gremio Médico en favor también de estas situaciones y esta problemática que debemos resolver con prontitud. El mensaje para la doctora Ligia que había interpuesto un recurso, sin embargo, no le fue aceptado a dialogar ahora en este nuevo trabajo. Nosotros esperamos que ella rinda una disculpa, no a nuestras personas, sino al Gremio Médico. Creemos nosotros que es obligación de ella decir la verdad, es obligación de ella decir y pedir una disculpa realmente por la acción que ha hecho que no daña a la Junta Directiva, daña al Gremio Médico, indudablemente. Es la invitación a ella a sumarse a este fortalecimiento y a esta construcción de la institucionalidad que necesitamos, pero sobre todo de enfrentar estos desafíos que tenemos como gremio y que solo unido podemos hacerlo. Muchas gracias a la doctora Suyepa Figueroa cuando nos ha dado a conocer después de que han concluido estas votaciones, donde les podemos informar que han acudido masivamente, en este momento ya se está haciendo el conteo en las urnas y pues dentro de poco se dará el resultado de cómo fue masiva esta votación y el llamado que le hace a la doctora Ligia que ella pueda acercarse y dialogar y que no hay ningún enfrentamiento de parte de la Junta Directiva. Yo con este informe, compañero, regreso con C, para que usted continúe informándose a través de HCH Televisión Digital. Este es un informe.